...propiocepción para que las patitas de atrás trabajen en posicionamiento, intentando rotar hacia un lado y hacia el otro. Una hiperflexión de la rodilla con una lordosis muy pronunciada de la columna y secundario hay anquilosis de rodilla y también de cadera. Para posicionar la columna lo más recta posible intentamos juntar extremidades anteriores y un balanceo anterior. Y luego posteriormente provocamos un balanceo posterior de manera que el animal ya va cogiendo fuerza después de la intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!